Pues sí, como todas las semanas, llevamos tres aspectos de los rivales del Betis, en este caso del Levante, estilo datos y un jugador relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que el último partido que juega el Levante, como local, hemos analizado este contra el Sevilla 1-1. Un Sevilla que se puso por delante en el marcador, con gol de John en el 45 y que luego, en propia puerta, Diego Carlos materializa el gol del Levante. Pero fue un partido con muchísimas lecturas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este Levante no necesita el balón para hacer daño al rival. Es un equipo ordenado. Aquí vemos tanto en recuperaciones como en pérdidas unos números muy parecidos al Sevilla. Un equipo muy competitivo, este Levante, que si luego vemos la zona de ocupación del once titular, es prácticamente un equipo supersimétrico. Ocupa todo el terreno de juego. Un futbolista que tiene un papel relevante, que hoy no está en el once, dadas las rotaciones en el negro. Y sin embargo, el Levante fue capaz de ser muy solidario por los costados. Por la izquierda, un 35,8% y por la derecha, un 37,4%. En definitiva, y aquí también yo creo que es muy interesante este futbolista campaña, que temporada tras temporada se hace con el centro del campo, juegue con quien juegue de compañero. Pero fíjense cómo planteó Lopetegui el partido. Este es el once del Sevilla. Prácticamente tres centrales, con dos carrileros largos. Mismo sistema que utilizó el Betis el otro día. ¿Cómo contrarrestó el míster rival esa manera de jugar del Sevilla? Priorizando el carril central, con mucha acumulación de efectivos, vemos tres jugadores por delante de los centrales y tres futbolistas en la zona de las medias puntas. Cuando necesitó dar un pasito más, lo que hizo fue realizar los cambios en el corte ofensivo. Y cambió el sistema. Pasó una defensa de tres centrales en Levante, con cuatro jugadores por detrás de los dos delanteros. En definitiva, un Levante que es muy camaleónico, que sabe mover las piezas y que los futbolistas más relevantes por estadísticas de la temporada, como son Roger y en este caso Melero, porque siempre está en esa segunda línea, junto con campaña, le sostienen en labores ofensivas y en labores defensivas. Y hay un jugador que prácticamente ha recorrido todas las categorías de fútbol español, que es Miramón, que está el primero en recuperaciones y también en asistencias, es decir, la importancia de los laterales en este Levante. Por eso lo hemos traído a relación en esta manera de jugar Isidro. El otro día sale en la segunda parte y prácticamente un extremo, un jugador que en sus inicios era centrocampista, que ha pasado por el Leganés, por el Huesca, etc. Pero que en este Levante es, y además creo que es la gran radiografía del éxito del míster rival, el colectivo por encima de las individualidades. Bueno, pues así.